Mono fuerte cuando era la flor Esta canción es de Luisa Mora, espero que no la van a tumbar ¡Palmas arriba! ¿Qué género le falta por tocar a esta mujer? Es increíble, cómo suena, qué bueno que está este reggae, por favor, cualquier género le pega bien Y se ha metido para adentro, clásico de eso, ¡vamos! No sabía que tenía que tener género, ¡buenísimo! Escuchan el dibujo, ¿qué va haciendo el bajo? Esta formación me encanta de ella, me parece que es la que vi yo aquí en el teatro capaulicán Suenan tremendo este directo, suenan tremendo Aparte tienen varios géneros, ya la vi, creo que algo no me robe es mi marihuana también, es un ska Ahora me tiran reggae, me está reventando, esta mujer no tiene límite con los géneros Cuando era flor, nunca pudo llorar Y solo aprendió a dar amor, ¡palmas arriba! ¿Cómo maneja el público? Mirá, mirá, mirá Con sus raíces ¿Cómo? Toca la guitarra este pibete el de la Gibson, después, suena hermoso Y aunque ya no es primavera ¿Dónde está el guitarrista? ¿Dónde me lo tienen oculto, pobre tipo? El bajista está súper central, los vientos meten unos arreglos únicos Y qué bien suena este tema, qué buen reggae, qué buen reggae No tiene género esta mujer, no lo había escuchado nunca en este registro Y me parece espectacular cómo le queda la voz Está buenísimo esta canción Se ve tan hermosa Mientras resiste al abandono Solo calla su belleza Sigue esperando Aquella lluvia Que tanto quiere Que tanto añora Es atormentar No, porque Rulo está haciendo otra onda también Porque tiene un bajo Un alemán Ahora no me sale la marca El mismo que tengo yo Pero no me sale El de los Beatles Tremendo, digamos Y tiene otro sonido totalmente distinto Acá tiene un jazz bass Y este estilo de directo que tenía ella Acá ahora Lo hace mucho más acústico Pero acá hay bastante rock Bastante más arreglos de brass En este estilo que utilizaba ella un poquito más anterior Ahora está utilizando otro estilo Ella varía como se le calienta En esta época hacía esto Y a mí esta época me huela en la peluca Está buenísima esta época Y estos grupos de músicos me encantan Ella solo quiere un poco de El amor Está buenísimo este reggae, muchachos El amor De una flor De un amor El amor El amor Cuando era flor Nunca pude yo regalar Ahora agarré lo de brass Que tiene esta canción Ahí está el loco de la guitarra Tiene una Gibson Les Paul Swine Hermosa esa guitarra Me encanta esta formación Lo tengo que decir Me gusta mucho más este estilo Que estaba haciendo Que digamos No es que a mí particularmente Me gusta todo Porque lo que hace ella ahora Es otro level también Pero a mí me gusta más esta onda Particularmente Me gusta más este estilo musical La voz que chica Muy fuerte Rompe siempre Me ha instalado como el sol A mediodía Y aunque estoy cansada Por debajo de concreto Voy a florecer Y arriba Ahí se puso con el cencerro Una reina Mirá como lo menea Mirá como lo menea Lo estamos intentando La estadista común Está complicado Estamos hablando De una crack El escenario que tiene Esta banda está grosísima Esta banda Esta formación Me enloquece en los directos Este Del Capublicán Lo Digamos Lo Lo he gozado increíblemente Este concierto No recuerden que esto es en directo Fíjense donde tiene el micrófono Esta mujer Lo tiene como a 60 centímetros Y sigue sonando la voz Tiene un chorro de voz Increíble El amor Cuando era flor Ah, es una showman Increíble la fiesta Tremendo Tremendo nivel Tremendo nivel Tremendo nivel